La mayoría de los británicos cree que Meghan Markle y el príncipe Harry no deberían participar en las celebraciones del jubileo de platino, sugiere una encuesta exclusiva. Según los informes, Meghan y el príncipe Harry han sido invitados por la reina a participar en las celebraciones familiares de su histórico jubileo de platino que se llevará a cabo durante un largo fin de semana festivo en junio. Si decidieran cruzar el charco para esta ocasión especial, el duque y la duquesa de Sussex podrían aparecer en el balcón del palacio de Buckingham junto a otro. También podrían asistir al servicio de acción de gracias por el reinado de la reina en la Catedral de San Pablo. Sin embargo, no se les permitiría desempeñar un papel activo en los eventos, incluida la participación en el desfile tropín de color, ya que ya no son miembros que trabajan a tiempo completo en la firma. Si bien la asistencia del príncipe Harry y Meghan a los eventos del jubileo aún es incierta, una encuesta realizada por Ted Newck sugiere que la mayoría de los británicos preferiría que los Sussex no participaran en las celebraciones. Ante la pregunta, ¿deberían el príncipe Harry y Meghan mantenerse alejados de las celebraciones del jubileo? El 74% de los encuestados dijo que sí. Solo el 16% respondió que no, mientras que el 10% dijo que no sabía. La encuesta se llevó a cabo entre el 20, y el 21 de abril sobre una muestra de 1.624 votantes británicos. Un análisis de los votantes por grupos de edad muestra que el 8% de los mayores de 64 años está en contra de que Meghan y Harry participen en las celebraciones. Sin embargo, incluso las personas de otros grupos de edad están en contra de la participación de los Sussex en los eventos del jubileo. Entre las personas de 18 a 34 años, el 66% votó a favor contra el 18% que votó en contra. El 73% de las personas de 35 a 44 años respondieron que sí a la pregunta de la encuestadora. Al igual que las personas de 45 a 54, y de 55 a 64 años, con un porcentaje de 73, y 77 que respondieron que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!